No, gordito, ¿cómo me trae sucio al ojo? Negro, saquelo con otro bolinero. Sí. Pilla lo que quiera, hermano. No, ah. ¿Sí tiene con qué pagar? Me cogí el gordito. ¿Se cogió el gordito cuál? Me cogí un gordo negro a la lotería. Chance. Pilla lo que quiera que yo le invito. Más bueno, los otros dos. No, ah. ¿Quiere el pie a más? No, calmado. Con una napillita como dijo. ¿Con qué número? 11, 13. ¿Esto es qué más? Yo a pegué más. Otros dos puñuelos. Échale ahí. ¿Le daban cuánto? Cinco, eh, metro. Listo. Muchas gracias. Buenavía, ¿cuánto es? Veinte. Ahí hay cinco mil novecientos. ¿Cinco mil novecientos? Vea, mío. Veinte mil, vea. Ahí se lo dejo. Y déjela de vuelta por usted. No, ahí. Muchas gracias. No, ya. Vamos, vamos, negro. No, ya. Sí, no, no es que era, es que, oye, oye. Pero si era para nosotros. Claro, nosotros vinimos de una en el carro. Y qué caminada. Ahora ya me dio calor, fue a mí, negrito. Esa gente ya como estaba enojada, ¿no? El dueño de eso, como que más bravo. El dueño, es cierto. El dueño es como todo bravo. Pero. Y como grosero, ¿no? Y vio, 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 vio lo buena gente que soy yo. ¿Por qué? Le dejé la de vuelta, hermano. No, sin más lleno. Verdad, usted. Eh, bacano ese detalle, me gustó. Esos manes camellan muy duro. Pero, vamos a tomar fresquito. Ah, bueno, hágale fresquito. Ágale, fresquito. Ágale, fresquito. Ágale, fresquito. Un fresquito. Don Rubén. Negrito, gaseosita. Muchas gracias. Gordito, gaseosita. Cinco mil pesitos. ¿Gordito, Bambi? Claro, yo le invito, Negrito. Ágale, pues. Como siempre. A ver. Déjela de vuelta por usted, Rubén. Como, gordito, coñocha. Eh, don Rubén, hasta luego. Suerte, señores. Ay, ay, ay. Con el caso medio de la de vuelta. Este yete está como raro. Espera, hombre. No, no, no. Yo sí no me voy a meter este. ¡Gordito! ¡Gordito, venga! Ay, Dios mío. Eh, gordo. ¿Qué pasó, don Rubén? ¿Qué pasó, gordito? Ay, hombre, que este yete está como falso. ¿Falso? Sí, con razón medio de la propina, hombre. Ah, no, gordito. Con razón está repartiendo plata y comida. No, hombre. ¿Cierto? ¿Y entonces qué vamos a hacer con don Rubén, gordito? Usted no tiene cinco mil ahí que me presten. Oiga. No. Ah, Negrito, présteme los cinco mil. Va, yo tengo dos mil. Ah. ¿Dos mil? ¿Y ya está paro, Negrito? No. Negrito, pongo dos mil. No, gordito. No, ahí me lo entre la mañana. Revíselos bien. No, usted cuánta plata me debe ya. No, usted sí está como bueno, pero vuelve de serio, me, gordito. Siempre con las mismas, ¿eh? María, hombre. ¿Eh? Ya lo conocemos por acá, oiga. ¿Eh? Sí, ve, gordito. No, yo no me aguanto más con usted, hermano. Ah, qué pereza también. No, gordito, hermano. Usted no me hace y no pasar penas y vergüenzas. No, negro, disculpe. No. Negro, pero es que si a mí me meten esos billetes falsos, yo tengo que meter. No, ¿cómo va a hacer usted lo mismo? No, usted sabe, eso es un delito y eso va a cárcel, eso es robo. Sí, negro. Está robando. No, no, ya, negro, te pido disculpas y no lo vuelvo a hacer, negro. En serio que... No, no, pero no es... Sé que estuvo mal hecho, sé que estuvo mal hecho. Es que, en serio, en serio, eso, pues, no se le hace a nadie. Y eso, además, da cárcel. Pilas con eso gordito. Es más, ¿sabe qué voy a hacer, negro? Estos billetes que tengo aquí falsos los voy a botar. Eso, bote todo eso, eso. Yo, ¿sabe qué? Voy a pensar a ver si lo perdono. En serio. Y usted cómo piensa.